Nacemos para aguantar lo que el cuerpo sostiene Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene Aguantamos aunque tengamos los segundos contados Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos Fractura en cualquier hueso, tres semanas como un yeso Aguantamos todo el tiempo la cara de ir al baño Pa' ver el cometa, hay que aguantar 70 años Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto A la hora de cenar, nos aguantamos los erudos El pueblo de Burundi sigue aguantando la luna Aguantamos tres días para llegar a la luna Aguantamos el frío de ártico, el calor del trópico Aguantamos el anticuerpo, los virus microscópicos Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima Aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes Aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes Castigamos al humilde y aguantamos al cruel Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo Aguantamos hasta el pendejismo Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente Aguantamos cada año a nuestro presidente Por lo que fue y por lo que pudo ser Por lo que hay, por lo que puede faltar Por lo que venga y por este instante Abrimos por el aguante Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque no tuve la Por lo que fue y por lo que pudo ser Por lo que hay, por lo que puede faltar Por lo que venga y por este instante Levanta el paso y a brindar por el aguante A brindar por el aguante Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque no tuve la Aguantamos Pinochet Aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Mol, Mugabe Hitler y Diamín, Stalin, Bush, Truman, Ariel, Charo y Hussein Aguantamos más de 20 campos de concentración Cuando nadas bajo el agua aguantas La respiración va a construir una pared Aguantamos los ladrillos El que no fuma se aguanta El olor a cigarrillo Aguantamos que no salto infecte nuestra comida Aguantamos el agente naranja y los pesticidas Cuando navegamos aguantamos el mareo Aguantamos el salario mínimo y el desempleo Aguantamos las patrinas y la invasión británica En la ciudad de Pompeya aguantamos la volcánica Y dentro de la lógica de nuestra humanidad Nos creemos en la mentira y nadie aguanta la verdad Por lo que fue y por lo que pudo ser Por lo que hay, por lo que puede faltar Por lo que venga, por lo que venga Y por este instante levanta el vaso Y a brindar por el aguante A brindar por el aguante Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío Aguantamos al pagano Aguantamos el que vende balas y el que las dispara Aguantamos la muerte de Lenon y a de Victor Jara Aguantamos mucha guerra, Vietnam, la guerra fría La guerra de los cien años, la guerra de los seis días Y por lo que pudo ser, por lo que hay Por lo que puede faltar, por lo que venga Y por este instante levanta el vaso Y a brindar por el aguante A brindar por el aguante Y a brindar por el aguante Y a brindar por el aguante ¡Abrindar por el aguante! ¡Abrindar por el aguante!